Estaba aquí haciéndome unos huevos fritos, ¿no? Y he dicho, coño, mira, voy a hacer una chorrada que tengo en mente desde hace tiempo. Voy a hacer unas velas de bacon. ¿Sabes? Que es algo así curioso, ¿no? Supongo. Lo que hay que hacer primero es mazo de bacon. Lo cual para mí no es ningún problema. Porque me mola. Ahora mismo es por la mañana, ¿sabes? Esto para el desayuno viene de puta madre. Y va saliendo como grasilla, ¿no? Bueno, igual hay que hacer un huevo. Mira, ahí sale. Ahí sale una gota. Ya vamos progresando. Nos va a salir la vela más cara que... Pero vamos. A ver, esto como ahorro es una gilipollez. Como supervivencia también, porque sería mejor comérselo. Pero yo que sé, como entretenimiento, pues... Ni tan mal, ¿no? Luego lo que hay que coger es un tapón, una tapa o cualquier medida de estas. Y luego pues un trozo de agodón o yo que sé. Esto lo he cogido de otra vela. A ver, una mesa o algo como se llame. A ver, vamos a exprimir. Exprimiendo, ¿qué hace el tapón? Joder. Al final lo quemo. Buah, pues no tienes que hacer bacon, chaval. Tienes que hacer un kilo bacon. Bueno, pues me pongo a ello. Mira, 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 eh. Botillas ahí. Pues esto lo iríamos echando así. Y bueno, eso es una mierda. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero yo que sé. Esto con los desayunos de una semana... Tienes ya una velita. Joder, estoy exprimiendo aquí... Cada gotita. Suelido. Vaya niña de mierda, ¿no? Bueno, cae coño ahí. Y con dos lonchas he rellenado ahí casi un tercio de tapón. Bueno, por lo menos la base, mira. Ya ve, ya ve. Qué vela más guapa. Bueno, me va a comer. Se me va a enfriar. Mira, tengo ya aquí un tapón, ¿no? Pero es de... Como grasilla de chorizo. Porque yo hice el otro día una barbacoa y se me ha ocurrido que en vez de tener que gastar 200 kilos de bacon y yo panceta, la calienta en el microondas así... Eso es de chorizo, ¿sabes? Que me he calentado un choricillo, ¿no? Al microondas y ya salió un montón de grasa por ahí. Y digo, coño, mira, la he hecho así en un tapón y ya está. Así que voy a probar con la panceta, que... Esto es... Pues eso. Un trocito, ¿eh? Tampoco es mucho. Lo caliento un par de minutos y verá. Sale más grasa de ahí... Como para llenar un tapón. Mira como chasca. A ver, se me va a poner fino una microondas. ¡Guau! A ver... ¡Joder! ¡Qué madre de la hostia, chaval! Espérate. No se ha llenado bastante, pero... Me esperaba más. A ver si tengo más por aquí. Uno de estos. Es como un choricillo. Uno de estos. Es como un choricillo. Espérate, que quema, que te cagas. Miro, 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 miro. Espérate, que me estoy quemando. A ver, es como una solución. ¡Ay, coño! Coño, me quemo igual. ¡Ustia, que me quemo! ¡Joder! Como que no está bien. Mira, ya tengo el tapón prácticamente lleno. Con un choricillo y un taco de panceta. Esos. Esta vez sí que se ha quedado todo bien. Porque antes he ido a mirar... Y mira. ¿Eh? Se queda... Todo duro. Esa es la de bacon. Y esta es la de chorizo. Dos velitas, todas guapas. Ahora se va a consumir todo esto... Hasta que llegue a la grasa. Pero las acerco para no perdernos nada. Y enciendo la otra. Espera que me quemo. Como chasca. ¿Ves? Y ya cuando llega la grasa... No se quema más. Vela. ¿Sabes? Mira, ahí por ejemplo, ¿ves? Se está quemando eso la... La mecha. Pero cuando llega el trozo ya de combustible, ya no. Debe oler fino, chaval. ¿Sabes? Como si hubieses hecho ahora chorizo o bacon. Funciona cojonudo. ¿Sabes?